Si eres policía, si eres un general, si eres el capaz de una madre nacional Si eres un nobiscuado y papá, se encuentra el obrero, te dejo en la pasta Baila el Rotten Roll de los muertos Baila el Rotten Roll de los muertos Si eres un político, si piensas el poder Si eres un mendigo, tu emisión es un jeter Si eres un juez con ideas de mente Si eres un racista, no es de dos de frente Baila el Rotten Roll de los muertos Baila el Rotten Roll de los muertos Si eres un brazo que es ahí, pégase a tu mujer Si eres un patriarca, si eres el mismo rey Si eres un vaquero multimillonario Si eres el que miente, los de la diaria Baila el Rotten Roll de los muertos Baila el Rotten Roll de los muertos De los muertos Baila el Rotten Roll de los muertos